¿Cómo se aplica la pintura? Los grises Muy bien Con este siena tostado que tengo aquí Miren, muy bien Lo refresco un poquito Voy a sacar el primer gris Miren, miren el primer gris Este es el primer gris ¿Lo aclaro más? Voy al segundo gris ¿Listo? Mírenlos Los grises Pueden sacar toda la gama De grises que ustedes quieran Muy bien Y voy aclarando Y así nos van dando Todos los grises ¿Listo? Otra explicación ¿Quedó claro? Después de los colores Siena Del siena tostado Pasamos al siena de tierra Pasamos al siena dorado Al siena natural Y lo que hacemos es colocar tres gotas de blanco Para más claro Para más oscuro Dos Para más oscuro Dos Y para el más oscuro Una Así nosotras llevamos la secuencia De esta Es facilísimo preparar Y eso que ahí caben muchísimos colores más A ver A ver ¿Quién más? Yui Torres Profe Los otros sienas ¿Cuántos son? Pues nosotros tenemos Siena natural Siena dorado Siena de tierra Y siena tostado Que es de los más color Del color más oscuro Hasta el más claro ¿Sí? En esta paleta Vas a aprender a preparar Cuatro sienas Y de esos cuatro sienas Vas a sacar los grises A ver ¿Quién dice ahí? No se ve muy bien la imagen Ahí Pues A ver Ahí Muestro ahí ¿Listo? ¿Para dónde me corro? Mi director No me veo Ahí Ahí miras mi corazón ¿Sí? Bueno ¿Listo? Y recuerden Que vamos a seguir Mejorando Nuestra transmisión Porque no hay que Este es una escuela Virtual No digamos virtual Este es una escuela De tú a tú Es una escuela Para que nos conectemos Y aprendan Ahorita Les voy a dejar Un ratico El programa Para que lo repitan Y tomen nota Y lo pueden ver Varias veces ¿Dónde compre Esas plantillas? En Caracas En Caracas Yo creo que las vamos a tener En Decoá ¿Sí? Ahí Ahí O sea Muchísimas gracias ¿Sí? Teiro Bixmón ¿De dónde nos estás viendo Teiro Bixmón? Doris Peña Está perfecto Recuerden ¿Qué? Pues tomen nota De nuestro teléfono Para clases Aquí en Bogotá Para los que están en Bogotá Y quieran participar En nuestros talleres 804-06-78 Lo podemos colocar ahí Señor director 804-06-78 804-06-78 804-06-78 De las 78 De la ciudad De Bogotá Sí En Decoarte De Los Ruices Pero todavía No están Porque esto Este canal Llevamos dos años Y es la primera edición Así es vivo Desde ayer Venimos prometiéndoles Y contraria Y tenemos que cumplirles ¿Sí? En Cartagena ¿Dónde las vamos a conseguir? Ya estamos en contacto ¿Cómo vamos a hacer Para colocarlas En los almacenes de cadena? Entonces Para los que están aquí en Bogotá 804-06-78 Le pueden pedir su kit Que viene La plantilla Los cuatro colores Amarillo, azul y rojo Que son colores primarios Que no deben estar contaminados Es un kit ¿Sí? Viene la plantilla Cuatro colores Cuatro colores Que son Amarillo primario Rojo primario Y azul primario Más El blanco Entonces Trae la plantilla La paleta desechable Que es esta ¿Sí? Que es una paleta Que trae hojas Y se puede también limpiar Entonces Con eso Tienen su kit Y arranca a trabajar Pinceles Ustedes tienen De todos los pinceles ¿Para qué vamos a colocar Más pinceles Si ustedes los tienen? Yo sé que todo lo que estamos aquí Es porque Nos gusta ¿Sí? Los colores country Se sacan de Mi corazón Los colores country Son colores Enlechados También los voy a hacer Ya lo voy a hacer Vamos a hacer Los colores country No No se conocen Como colores country Los colores Ya son marcas Que les fueron colocando Esos nombres Porque Por decir algo Si yo tengo Rojo puro Rojo Voy a empezar Con el rojo Y a ese rojo Le sumo Mayor cantidad De Blanco Imagínense ¿Qué color me da aquí? Miren El color Que a ustedes les gusta El rosadito Y si lo quiero más clarito Más rosadito Y si lo quiero más clarito Más clarito Ahí tenemos Una gama De Los colores Que los conocen Como country Pero son colores Enlechados Todos los colores Se pueden enlechar Yo voy a enlechar Este Azul Miren Y le voy aumentando Blanco Y lo voy enlechando ¿Sí? Miren Más bien son Como colores Sucios Miren Y lo voy Aclarando Así se hacen Los colores Contra ¿Qué más preguntas? ¿Qué más preguntas? ¿Quedó claro Marilín? Bueno ¿Qué más? Gloria Isabel Restrepo Desde Medellín Me encanta Judith Torres Profe Yo ya tengo Tus colores Y tus acrílicos ¿Puedo comprar Solo la plantilla? Por supuesto Si estás aquí en Bogotá Puedes venir por allá En la calle 53 Número 28 A 18 Calle 53 Número 28 A 18 En Galería Es paz Cuando tú vengas Aquí a nuestra galería Por la plantilla No olvides Traer Tus colores Y Trabajas con nosotros No tiene ningún costo Te lo vamos a enseñar Calle 53 Número 28 A 18 A 18 Con lo que nos dais La dirección Calle 53 Número 28 A 18 De la ciudad De Bogotá ¿Sí? A ver ¿Qué más? ¿Qué más? Sí Sí Puedes venir Marín Porque este taller Es suyo Y para los que estén aquí en Bogotá Nos van a encontrar Facilísimo Bueno ¿Cuánto tiempo llevamos al aire? Yo estoy Yo no Yo no estoy Yo estoy en Villavicencio Por eso Cuarenta y ocho minutos Todavía nos quedan Vamos entonces ¿Qué otra pregunta? ¿Ya quedó claro Sobre los colores Country? Quedó perfecto ¿Sí o no? ¿Listo? Entonces Vamos Con La aplicación De la pintura Con los claros Oscuros Volvemos Nuevamente A nuestra paleta Esta paleta Se puede limpiar Entonces Vamos a empezar Con Cómo hacer Un recorrido Cromático Las tres formas De aplicar la pintura Son Ponciado Que es esto Miren Ponciado Esto ya Es con técnica Ponciado Voy sumando Lo voy a hacer Miren Ponciado Muy bien Voy sumando Vamos haciendo Un claro Oscuro Trabajen Encima De esta plantilla Y como van Las indicaciones Voy sumando Muy bien Y voy Sumando Miren lo que tengo aquí Un claro Oscuro Ponciado Ponciado Es lo que ustedes Hacen con Golpecitos Y si yo lo haría Como el otro que le dicen Que es puntillismo Si lo hago así Esto también es Ponciado Esto no se lo inventó Nadie Estas son técnicas Y normas Y normas De la pintura Muy bien Vamos A colocar aquí Ya hicimos El ponciado Quedó claro El ponciado Ahora vamos Con la otra Que es Frotado O frotis O brocha seca Frotado Frotis O brocha seca Así de sencillo Les quedó Hasta aquí Vamos Claro Pregúntenme Que rico Que poderles ver Sus trabajos Si Yo quiero Ver sus trabajos Dice que me quedan Diez minutos Entonces Vamos Con el Frotado Quiero que esta clase La plantilla quede Complética Si Entonces Vamos con El frotado El frotado Es Facilísimo Colocamos Amarillo Y va así Si lo quieren Cargado Solamente Frotado Es que va Con Rosando Rosando El pincel Si Con La superficie Y si lo hacemos En brocha seca También es lo mismo Frotado Y frotis Es lo mismo Y subimos Un poquito Más Al rojo Miren Si ustedes hacen estos ejercicios Y los hacen con técnica Aprendieron a pintar Entonces tenemos un Claro oscuro En Frotado Frotis Frotado Y pincel seco Es lo mismo Bueno Vamos con El que más me gusta Y miren que Lo he hecho con un solo pincel Y el pincel Más Más Que ustedes tengan ahí No se vayan a estar preocupando Que estos son ejercicios Entonces Criss cross Es la aplicación De la pintura En cruz Criss cross Criss cross Criss cross Y vamos sumando Voy a hacerlo también Criss cross Es en cruz En cruz Miren En cruz Vamos sumando Vamos sumando Y en cruz Esta es la forma De pintar No hay más No existe más Y después Cuando ustedes hayan ejercitado Aquí en su paleta Lo único Que van a coger Un trapito Y limpian Miren Ya Van limpiando Porque esta paleta se hizo Ah Que se les ensució Cogen agüita Y limpian Esta plastificada Ahora entiendes Por qué Esta paleta se hizo Para Ah Es más Esta paleta Se lava Muy bien Hasta aquí Todo Entendido Muchísimas gracias Cielo Ahí ya te puedo decir Mi cielo Porque mira Ya tienes tu paleta Limpia Entonces Esto Cuando yo les decía Que esto es la octava maravilla Y hay que empezar por aquí Porque esta es La octava maravilla Empezamos Se hicieron plastificadas Para que tengan una buena duración Más preguntas Más preguntas Porque quedan Cinco minutos Y después ustedes pueden seguir repitiendo Lo vamos a dejar Eh ¿Cuánto tiempo vamos a dejar este Este programa? ¿Cuánto tiempo lo vamos a dejar? Señor director ¿Cuánto tiempo? Para que nuestros alumnos ¡Ay! Ya dijo No Hoy Hoy Porque toca que bajarlo Y este Un año No No podemos dejarlo Un año Vamos a dejarlo Un tiempito ¡Ja, ja, 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 ja! Muy bien Bueno Mi cielo Muchísimas gracias De verdad Que esto Vamos a Repítanlo Repítanlo Bueno No lo dejemos Cinco horas Cinco horas ¿Listo? Dejemos las cinco horas Mientras hacemos la edición Y que ustedes Lo puedan Volver a ver Ahorita lo pueden volver a repetir Pueden ir a ir a otra cosa Bueno, ¿qué les puedo decir? Que este es el día más feliz de mi vida, muchísimas gracias, de verdad, me siento tan realizado, tan satisfecho, gracias a ustedes, porque sin ustedes este canal no sería posible y yo no sería un maestro. Muchísimas gracias por permitirme entrar a sus casas y ser su maestro, 32 años formando artista, y este va a ser su canal. Bueno, muchísimas gracias, Isaura González, muchas gracias, felicitaciones, muchísimas gracias a ustedes. ¿Qué les puedo decir? Amor, solamente de verdad, quiero que ustedes lo aprendan, recuerden, recuerden seguir, para que nosotros sigamos mejorando, ¿sí? Ustedes tienen que seguir trabajando en esta, en la teoría del color. Miren el programa y vuélvanos a hacer, vuelvan a poner el programa y vuélvanos a mirar, para que cuando entremos a la segunda clase, porque en la segunda clase vamos ya a empezar a dibujar. Vamos a hacer flores, lo que a ustedes les gusta, para que ustedes alisten lápiz y papel. Esto es una clase completa, desde mi linda ciudad de Bucaramanga, muy agradecido, la ciudad bonita. Por tanto, excelencia, ahora, ustedes ya tienen un compromiso conmigo. Mañana, mejor calidad, eso dice nuestro director, porque hoy salimos para cumplir. Recuerden que ayer les tuve, que el saludo, que una cosa, ¿qué les puedo decir? Los espero en nuestra próxima clase. Los quiero un resto, pero así, un resto. Muchísimas gracias por tanto cariño. ¡Chao, chao!